...que se acaba de caer la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. Senadora Carolina Goitsch, desde el Congreso, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos a todos. Muy buenas tardes, muchas gracias por atender nuestro llamado. Justamente entendemos que se acaba de caer esta acusación constitucional luego de que ayer se aprobara la acusación en contra del exministro Andrés Chadwick. Si nos puede contar un poco más de detalles de lo que acaba de pasar en el Congreso. Mira, a mí me parece que prima la sensatez hoy día. Es muy distinto cuando nosotros hacemos lo que hicimos el día de ayer, con el exministro del Interior, donde a todas luces quedó superado por el control del orden público que era su principal responsabilidad a tratar de sacar a un presidente que cumple con un mandato constitucional. Tú sabes, yo soy de oposición, no voté por él, pero tiene que ver con las reglas de la democracia y donde uno espera que asuma su tarea. Y eso es conducir al país, hacerse cargo de los cambios que hay que hacer, escuchar a la ciudadanía y hacer las propuestas de ley. Hablamos de la agenda social, de la agenda de seguridad, de la agenda contra los abusos. Así que me alegro de que me haya pasado lo que se llama la cuestión previa, que es justamente los argumentos de la defensa que aprobaron los diputados. Senadora, ¿era esperable que se cayera esta acusación? Yo creo que sí, que era esperable. La mayoría creíamos que esto efectivamente se iba a dar, porque como te digo, cuando uno habla del presidente, independiente de la evaluación que tengamos, de su gestión y de lo mal que lo ha hecho el gobierno, nos parece que es distinto, de alguna manera, un poco un salto al vacío. Senadora, por último, ¿cuáles son sus reflexiones respecto de la acusación que sí se aprobó ayer contra el exministro Cháhuic? Mira, yo primero hablaría del sentido común. Nadie entendería que alguien que fue incapaz de cumplir la principal tarea de su cargo, que tiene que ver con la seguridad, con el orden público, finalmente salga sin ninguna sanción más grave. Es cierto que el exministro Cháhuic dejó de ser ministro, pero harto después de que en nuestro país pasó todo lo que pasó y el estallido. Y me parece que en esto las responsabilidades políticas están para cumplirse, y la acusación constitucional es eso. También cuando hablamos de violaciones a los derechos humanos que hoy día son reconocidos por el propio gobierno y que son inaceptables y donde el ministro podía haber hecho más, en el control de situaciones de abuso que se han dado y que hemos visto que ya tienen que ser investigadas y sancionadas. Pero para mí lo más importante es que cuando se deja de cumplir con su trabajo no se puede mantener en la impunidad esa situación. Es algo que nos piden los chilenos y chilenas, ¿no es cierto?, que se levantan en las movilizaciones pacíficas, frente al abuso, ¿no es cierto?, lo que queremos es que existan sanciones cuando no se cumple. Y a partir de eso, lo que sí con mucha claridad señalar, que no resuelve el problema. O sea, no, el problema se resuelve con una agenda social potente, donde todavía estamos al debe. Y ahí yo digo, avancemos ya en la tramitación de la reforma de pensiones, eso es lo que la gente está esperando, avancemos ya en la reforma a la salud. Mira, la ley del cáncer todavía está en el Parlamento, lleva cinco meses y medio por lo menos en que estamos esperando que se le pongan los recursos a una ley que firmó el presidente. Y la gente, oye, sigue endeudándose para pagar una quimioterapia, le siguen rechazando su licencia. Son esas cosas donde tenemos que avanzar con urgencia.